¿Qué es lo que hace mi hija ahí con ese muerto de hambre? Mira, por última vez te digo, te voy a dar una oportunidad. ¡Lárgate de aquí! No puedo llevarte conmigo. Es verdad lo que dice tu papá. ¿Yo qué tengo que ofrecerte? Mejor búscate un hombre que te dé todo, porque yo no puedo darte nada. Buenos días, joven. Buenos días, niña. ¿Tal vez encontrará a mi papá? Disculpe, ¿quién es su papá? El dueño de todas estas tierras. Ah, es mi patrón, pero el patrón se fue a ver los ganados ya de venir. Niña, mucho gusto. Yo soy Ángel, soy el empleado de su papá. Mucho gusto. Mi nombre es Génesis, la hija de su patrón. Pero mi patrón no me ha dicho que tienes una hija tan hermosa. Gracias, joven. Bueno, me disculpa, voy a verlo a mi papá. ¡Papito! Te he extrañado. Qué gusto de verte, mija. ¿Y a qué se debe esa visita tan inesperada? Ay, papito, te comento que ya salimos de vacaciones y decidí venirlos a visitar. Me gusta que estés nuevamente con nosotros. ¿Ya la viste a tu abuelita? No, papito, eso mismo. ¿Dónde está mi abuelita? Esta es la casa, mija. ¿Sabes qué? Siga a verla ahí y yo ya te alcanzo enseguida. Sí, papito. Voy a hablar con Gaje y niña te alcanzo. Ya, papito, chao. Sigue, sigue, mi amor. Chao. Hasta luego, joven. Hasta luego, niña. Ok. Dígame, patrón. Explícame. ¿Qué rayos hacías hablando con mi hija? Nada, patrón. Solo me estaba preguntando por usted. Bueno, y además, ¿qué me preocupa? Mi hija, ¿qué se va a fijar en un muestro de hambre así como vos? Pero mira, Gaje, quiero dejarte las cosas muy claras. Dígame, Gaje. Quiero que respetes a mi hija así como respetas a tu patrón. ¿Entendido? No te preocupes, Gaje, así será. Yo no quiero verte nunca más hablando con ella. Y quiero que lo comprendas, Gaje. Y que sea la última vez que te lo advierta. Está bien. ¡Ay, hijita! ¿Cómo has venido a verme, mi amor? Qué felicidad que me da el volver a verla, abuelita. A mí también, mi reina. Tanto tiempo que te he extrañado. Abuelita, una pregunta. Sí, dime. ¿Quién es el joven que se encuentra aquí en la hacienda? Ah, Angelito. Tu papá lo contrató para que le ayude aquí en los saceres de la hacienda, mi hija. ¿Por qué me preguntas eso? No, por nada, abuelita. Olvídalo. Ay, amiguita. Vamos, has de venir cansada para que te sirvas un juguito. Ya, abuelita. Gracias. Hola, Ángel. ¿Cómo estás, niña Génesis? ¿Me puedes regalar un vasito de jugo de caña? Claro, ¿por qué no? Si todo esto es de mi patrón, ¿por qué le voy a negar? A usted tiene que tratarlo con mucho cariño. ¿Qué bien? Gracias, Ángel. Y coméntame, ¿qué tiempo llevas aquí? Porque la última vez que estuve aquí no te había visto. La verdad, yo ya voy aquí trabajando como unos cuatro meses. ¿En serio, Ángel? En estos días que he estado aquí me he dado cuenta que eres una persona muy educada y trabajadora. Gracias, niña Génesis, por pensar eso de mí. Mejor, niña, ¿por qué no me cuentes su vida? Pues, Ángel, te comento que estuve estudiando por la ciudad. Ya estoy a punto de graduarme y entonces decidí venir a visitar a mi padre y a mi abuelita. Ay, Ángelito, ya no hablemos de mí. ¿Qué te parece si me enseñas a moler caña porque mi papá en verdad no me ha enseñado? Claro, ¿por qué no? Vengan para enseñar. Ya, Ángelito. Tienes que meter esto, pero para acá. Tienes que meter esto, pero para acá. Ay, Génesis, ¿qué estás haciendo aquí con Ángel? Mira, mija, tu papá es muy agresivo, celoso. Mira que no te encuentre en esta situación. Y Ángel, ¿qué intenciones tiene con Génesis? Déjame decir, doña Gloria, que su nieta me atrae mucho y estoy llegando a sentir algo bonito por ella. Ay, mi hijita, no puedo mandar en tu corazón. Por favor, abuelita, no le cuentes nada a mi papá. Ya, mi hijita. Yo te entiendo. Voy a ayudarte en lo que puedas. Gracias, abuelita. Ay, mi hijita, si eso es tu decisión, yo lo entiendo. Pero cuídate mucho que no te encuentre tu papá. Está bien, abuelita. Ya, mi amor. Chao. ¿Sabes qué es Génesis? Pensándolo bien, sería que te vayas. No vaya a ser que tu papá no se encuentre. Yo no quiero que te pase nada malo por mi culpa. Está bien, mi amor, pero mañana conversamos. Sí, chao. Chao. Mi amor, me voy a terminar. Mi amor, contigo el trabajo es más liviano. ¿En serio, mi amor? Sí, mi amor. Ay, mi amor, como quisiera que tu papá acepte nuestra relación. Y así no tener que estar ocultando nuestro amor. Pero, mi amor, ¿qué te parece si vamos a la ciudad en busca de nuestra felicidad? Tú buscas un trabajo y yo acabo mis estudios. Y así nos ayudamos mutuamente. Ay, mi amor, no sé. Pero yo no tengo nada que ofrecerte. ¿En qué te voy a ayudar? Pero, mi amor, los dos hacemos un gran equipo. Sin necesidad de nada. ¿Qué es lo que hace mi hija ahí con ese muerto de hambre? Sí, pero me va a oír. Mi amor, quisiera que nuestro amor se eterna y nunca se termine. ¡Génesis! ¡Papá! Explícame, ¿qué significa esto? Papá, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar si yo lo acabo de ver con mis ojos que estás con ese mamarracho? Mira, Génesis, yo te he dado un buen estudio. Te he dado un colegio, una buena universidad. Para que conozcas un hombre, un ingeniero, un arquitecto, un hombre bueno para tu vida. No un amanzabacas como este, que a lo mucho sabe cuidar el campo, cuidar ganado. Pero, papá, compréndeme. ¿Qué quieres que te comprenda? ¡Retírate a la casa! ¡Hálate a la casa, Génesis! ¡No quiero escucharte! Mira tú, búscate en una mujer que te conviene. Una mujer de campo. Una que te pueda ayudar a ti. No mi hija. Mi hija es demasiado para ti. ¡Entiéndeme! Pero, don Juan, yo la amo. Yo la amo. Mira, por última vez te digo, te voy a dar una oportunidad. ¡Lárgate de aquí! La última oportunidad te doy para que te valgas de esta finca. ¿Me entendiste? ¡Ay, mi hija! ¿Qué te pasa, mi amor? Cuéntame. ¡Ahorita, mi papá! ¡Ay, mi hijita! Te dije que tengas cuidado. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suéltame a la hija! Génesis, ¿cuántas veces te advertí que con ese hombre no te vayas a meter? Y lo primero que haces, vas y te metes con el trabajador de la hacienda. ¿Cómo puede ser posible? Yo, que te he dado lo mejor en la vida, he dejado de mis gustos para darte los a ti, Génesis. ¿Cómo puede ser posible? Mira, hijo, que ya te olvidaste por tu mal comportamiento, por tus celos. Mira, la perdiste esa tu mujer. ¿Qué quieres perderla también a tu hija? Mira, mamá. Reacciona. Te pido de favor, no te metas. No te metas con mi pasado. ¿Por qué? Yo quiero que ella sea feliz. ¿Entiende? Pero no con ese muerto de hambre que ¿qué le puede ofrecer? No tiene nada que ofrecerle a la vida. ¿Y tú qué haces aquí? Ya te dije que te largues. No estoy viviendo por mi cosa, señor. No te preocupes. Yo mismo te las paso para que no tengas que entrar en mi casa. No, amor, no te voy. No me desees. Mi amor, por tu bien y por mi bien, es mejor que me retire de aquí. Mi amor, en este poco tiempo que nos hemos conocido, me has demostrado el gran corazón que tiene. Chau, mi amor, me voy. Aquí tienes los cachivaches. Lárgate de aquí. Toma. ¿Sabes qué, papá? Ya estoy harta de ti. Si lo botas a él, yo también me largo con él. ¿Qué sabés qué eres? ¿Eso quieres? Yo si te atras de él, lárgate. Está bien, papá. De aquí nunca más me vas a ver. ¡Mala hija! ¡Mala agradecida! Mi hijo, por favor, no la trates mal. Mira, yo estoy enferma. Y quien va a estar a tu lado es tu hija. Ve a buscarla. Mamá, ¿entiendes? Tú sabes cuánto me sacrifiqué por ella. ¿Cuántas noches no dormía para darle universidad? Para que estudie, para que tenga un hombre, un ingeniero, un profesional. Pero no que se venga a enamorar de ese muerto de hambre. Mi hijo, en el corazón no se mata. Ese chico, es de buen corazón, la va a hacer feliz, es trabajador, entiéndela, mi hijo. Mi amor, espera. Llévame contigo. Mi amor, no puedo llevarte conmigo. Es verdad lo que dice tu papá. ¿Yo qué tengo que ofrecerte? Mejor búscate un hombre que te dé todo, porque yo no puedo darte nada. Pero mi amor, a mí, ¿de qué me sirven los lujos y el dinero, si yo por ti el amor es sincero y verdadero? Mamá, vieja, gracias. Gracias por hacerme entender. Yo he estado haciéndoles culpables de mi pasado. De las cosas malas que me pasaron, las he hecho culpables a ustedes dos. Haciéndoles sufrir con esa amargura que llevaba adentro, con mi orgullo. ¿Sabes qué, vieja? Me voy a dar una oportunidad para ser feliz. Voy a ir a buscarla, porque no quiero perderlas ni a ti ni a Génez. Es más, viejita, ya vengo, voy a verla. Ya vengo, mamá. Sí, mi hijo, corre, corre. ¡Génesis! Hija, Ángel, espera, no se vaya, detente un momento. Mira, mija, conversé con tu madre. Mira, tu abuela me hizo entender las cosas que están mal en mi vida. Yo he cegado por el odio, por el sencón, por mi egoísmo. Estaba a punto de perderte a ti y a ella. Yo no quiero perderlas. Yo quiero que ustedes sean mi felicidad para el resto de mi vida. Mira, si tú elegiste ese hombre, está bien. Entiendo que cada ser humano tiene derecho a elegir. Mira, Génez, si de verdad lo amas, sé feliz con él. Pero yo quiero pedirte que me perdones por hacerte cómplice de mi pasado, de mi odio, de mi sencón y de mi egoísmo. Perdóname, hija. Estoy bien, papá. Ángel, con esto que ha pasado me he dado de cuenta que mi hija la quiere. Espero que seas un buen muchacho para ella. Que la hagas feliz. Perdóname, Ángelito. Te voy a dar otra oportunidad a ti también para que me demuestres que sinceramente la amas. No se preocupe, jefe. Yo le prometo que le voy a hacer feliz a su hija. Está bien. Vamos conmigo a la casa porque tenemos que hablar con mi madre. Sé que como padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Recuerda que en el corazón no se manda. Y lo único que importa es que sea una buena persona, humilde, trabajadora y lo más importante, que lo sepan valorar. Siendo así, sabrán llevarse y salir adelante juntos. Adiós.